Habíamos analizado nuestro adversario, sabíamos lo que podíamos generar, contrarrestar sus fortalezas. Los primeros 15, 20 minutos hicimos el yogo que precisamos para desequilibrar, mas no finalizamos. Y ya para el segundo tiempo la idea era buscar tranquilidad, colectivo, trabajar otra variante con pose de bola, con troca de pase rápido, buscando troca de yogo y profundidad. Y mantener el orden, la paciencia con dinámica y por fortuna Ribeiro entró con una gran disponibilidad mental. Y bueno, creo que no solo él, sino el comprometimiento de todo el colectivo para darle vuelta al resultado.